¿Cuándo es el momento exacto de soltar el mentor a un socio para que él corra con su propia meta? cuando nosotros hacemos network tenemos que mentorear a otras personas y mentorear a otras personas quiere decir que las tenemos a agarrar de las manos las personas cuando ingresan a la industria son como niños menores de edad yo era rector de una universidad pero era un niño menor de edad y era un niño menor de edad que quiere decir eso que uno no se sabe amarrar los cordones uno no hay una conferencia uno no ha leído un libro uno no ha consumido ni siquiera los productos uno no sabe nada de eso luego es un literal infante a uno lo agarran de la mano le muestran información lo llevan a leer unos libros le hacen conocer los productos y le hacen una serie de procesos lindos de amistad relacionados con soñar y relacionados con educarse pero ese proceso tiene que hacerse de manera delicada respetando siempre que quien tiene que poner la acción es el líder que está llegando el error que yo creo que se comete es cuando nosotros hacemos el trabajo que el líder tiene que hacer porque cuando hacemos el trabajo que el líder tiene que hacer lo que estamos diciéndole al día es creando un líder inseguro y entonces ese líder me se vuelve como un muy 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 menor de edad cada vez que avance en el proceso porque se da cuenta que todos se lo están haciendo entonces el método que nosotros usamos es que metemos a la línea de formación a un líder y yo lo que hago es que le doy amistad pero es una amistad real y es una amistad no para ganar dinero no eso no es una amistad postiza es una amistad real y es una amistad de por vida el problema de la amistad es que para que se crezca de por vida tiene que alimentarse no en el network sino en la vida pero estamos dispuestos a alimentar esa amistad alimentar esa amistad y hacerle el trabajo a la persona solo con el objeto de que la persona aprenda de que el líder aprenda una vez el líder aprende amarrarse los cordones nosotros soltamos la mano del líder y él empieza a amarrarse los cordones o sea apenas lo vemos que le empieza a accionar nosotros lo soltamos y empezamos a tener un líder fuerte un líder que empieza a tomar acción y un líder que va a ser mejor que nosotros y lo soltamos que él nos soltamos que lo dejamos libre para que construya porque en el network marketing hay la gran virtud de que ese líder puede llegar a grande a las más grandes alturas que quizá ni nosotros mismos hemos llegado y entonces por eso lo tenemos que soltar cuando es el líder empieza a tener cierta autonomía